En 1993, cuando la Torre Entel decidió entrar a la pelea por iluminar los cielos capitalinos. La Torre Entel se prepara a partir de las 0 horas con 16 toneladas de fuegos artificiales. Y a esta hora miles de personas siguen llegando para celebrar el año nuevo con el show de fuegos artificiales de la Torre Entel. La Torre Entel pasó a recibir a casi medio millón de personas. Han llegado extranjeros, han llegado gente de ojos juntos de nuestro país para vivir lo que es el espectáculo. A los pies de la Torre Entel. Es el evento más masivo de la región metropolitana, una tradición familiar para muchos que por casi 30 años han celebrado el año nuevo. Hablamos de la principal fiesta capitalina que este año no se volverá a repetir, luego de que la organización, a través de un comunicado, cancelara el evento. Entel y la Municipalidad de Santiago acordaron suspender la realización del tradicional evento de fin de año que se realiza en la Torre Entel desde 1992, en consideración al escenario que se ha vivido en las últimas semanas en el país. Y al igual que la Torre Entel, la lista de cancelación suma y sigue. Desde el municipio de Rancagua tomamos la decisión de suspender el programa de año nuevo. Estamos por cancelarlo. Hemos tomado la decisión de no realizar las tradicionales actividades de fin de año. Decidieron suspender que es como la fiesta que se hace para fin de año. Tomamos la opción, en conjunto con el Consejo Municipal, de suspender estos fuegos artificiales. Ya son más de 20 las comunas que a lo largo del país no realizarán los tradicionales eventos pirotécnicos. Ranca es una de ellas. Tras largos años sin convertirse en el show de fuegos artificiales más importantes de la región metropolitana, lo canceló. Una decisión que Marisol lamenta, aunque asegura, fue lo mejor. Triste para nosotros porque estábamos acostumbrados, era bonito, siempre nos juntábamos todos los familiares a cenar esperando los Juegos Artificiales. Pero para el bien de todo igual, porque me imagino que esa plata que gastaban ahí la van a ocupar en algo productivo. Y es que justamente los recursos que utilizaban los municipios de Renca, La Pintana, Ñuño, Arrancagua, Talca y Talcahuano, entre muchos otros, serán utilizados para servicios sociales. Una noticia que es bien recibida por los chilenos. Mejor que haya sucedido, porque se fue la plata perdida. Un buen punto de partida, yo creo que el tema va más de fondo. Me parece bien que se redistinen los fondos para alguna obra más, digamos, comunitaria. Me parece bien, de todas maneras, falta dinero en las comunas y este año creo que no hay mucho que celebrar. Otro de los municipios que canceló su evento hace algunas horas fue el de las Condes, que no tendrá los tradicionales fuegos artificiales en el Cerro Calán. También hemos decidido suspender el espectáculo de fuego artificial del Año Nuevo. Lo hemos suspendido básicamente por razones de austeridad y es un recurso para ser destinado a ayudar a otras comunas que han sido afectadas estos días. Por ahora, una de las pocas fiestas que no se han cancelado es el Año Nuevo en el Mar, organizada por los municipios de Valparaíso, Viña del Mar y Concon, una decisión que genera opiniones divididas. A mí me parece una muy buena idea. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que hay mucha falta de trabajo. Está bien que no tendrían que estar los fuegos artificiales, que ese dinero lo tendrían que destinar para otra cosa. Está todo perfecto en ese tiempo, sería fantástico, por total, una fiesta tradicional nomás. La verdad es que me parece bastante fome, no creo que haya mucho por qué celebrar. ¿Por qué creemos que es importante mantener las fiestas de fuegos artificiales? Porque constituye una forma de apoyo económico concreto, real, para el turismo y para el comercio local. Por ahora mantengamos la fiesta, porque eso les permite en definitiva tener entradas y poder mantener puestos de trabajo. Fiesta de talla mundial que continúa en marcha, mientras que gran parte de las comunas del país vivirán una celebración de Año Nuevo distinta, sin que se ilumine el cielo a las 12 de la noche. ¡Gracias!